Es inútil Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo garras de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera y amas En la historia de siempre un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temer, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás En la historia de siempre un amor que se fue Y lo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temer, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Gracias!